¡Vamos! ¿Usted cree que es el PRD que está aquí? ¡Maldito! 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 Disculpen señor, ¿nos pueden las palabras? No, porque ya me engañaron todo el mundo. ¿Pero por qué dicen...? Pues yo creo que tiene una buena postura. Tiene una buena postura, ¿eh? No, no, porque de verdad ya me engañaron. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Maldito!